7, 7, 8, 9, 10, 1, 4, 3, 2, 1. Óyeme, en este periodo de cuarentena, Room to Go te pide quédate en casa y hacerlo de una forma diferente y divertida, además de participar por una gift card de mil dólares en muebles de Room to Go. ¿Cómo? Es bien fácil, solo tienes que subir en el post del concurso en nuestra página de Facebook de Room to Go Puerto Rico una foto del espacio favorito de tu casa decorado con muebles de Room to Go donde pasas la cuarentena. Con el hashtag quédate en casa con RTG y ya estás participando, es bien fácil. Este concurso se extendió hasta el domingo 19 de abril 2020. Así es Alex y nuestros amigos tienen que estar bien pendientes porque este sorteo será el miércoles 22 de abril aquí mismito en Puerto Rico. Gana para detalles, visita nuestra página de Facebook de Room to Go Puerto Rico. Ahora yo necesito que en su casa jueguen. Señora, ¿en dónde colocamos la llave ganadora de Room to Go? Porque hoy hay, señoras y señores, hoy hay mil doscientos dólares en la llave. Y vamos a estar jugando por videollamada. Ya tengo el primer participante, lo es Bri. Bri Fernández. Bri, buenas noches. Buenas noches, Ale. Bri, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias a Dios, aquí con mi niña que era la que me insistía. ¡Yo quiero ver a Ale! ¡Yo quiero ver a Ale! ¿Cómo se llama ella? Bri Dalí. Bri Dalí, ¿cómo estás, mi amor? ¿Estás bien? Bien. ¿Y cuántos añitos tú tienes? Seis. ¿Seis? ¿Y en qué grado tú estás? En primero. En primero. ¿Y tú tienes buenas notas? ¡Pu! Sí, eso es. Bri Dalí, tu papá va a jugar con nosotros. Bri Dalí, tú puedes ayudar a tu papá. ¿Está bien? Tu papá tiene que buscar la llave que abre el cofre de la 1 a la 20 con unos ciertos y falsos que yo le voy a dar. Alex, y ese coqui que tú estás escuchando es azucarero porque están desde Yabucoa, Puerto Rico. Muy bien. ¡Eso es! Eso es, desde Yabucoa. Muy bien. Bueno, y en la otra contrincante lo es Janet Rivera que va a participar por la llave por 1,200 dólares. Janet, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien. ¿Con quién tú estás ahí en tu casita? Con mi esposo. Con tu esposo. ¡Eh! ¿Cómo estás? ¿Todo bien, papá? Bien, bien. Ahí está. ¿Él se llama cómo? Julio. Julio, Julio. ¿Cuántos años de casado llevan? Ya ni tres. Trece. Trece. Mira, Julio, ¿tú me escuchas? Sí. Dime el día de aniversario de cuando se casaron. ¿Qué día fue? Nueve de marzo de 2006, ¿verdad? Siete. Por ahí, por ahí. ¿Pero se acordó? ¿Se está bien? ¿Qué pasó, productor? Estar en cuarentena no provoque problemas en la pareja. Pero muy gracioso. Pasa, pero se la supo, se la supo. Muy bien. Mira, mi amiga Janet, vamos a comenzar a jugar cierto y falso. Voy a comenzar. ¿Con quién empiezo, productor? ¿Con Bri? Vamos a comenzar con Bri. ¡Bri! Escucho. Bri, tengo cierto y falso para coger una llave. Primer cierto y falso. El flamboyán puede alcanzar una altura de 40 pies. El árbol de flamboyán puede alcanzar una altura de 40 pies. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y es cierto. Muy bien, muy bien. Mi amigo Bri, yo voy a sacar la llave número 20. Recuerda que hay 1.200 dólares y el productor me está mirando de allá. Bri, de la 1 a la 19, la llave que abre el cofre hoy por 1.200 dólares está ahí. ¿Qué número abre, Bri? ¿Qué número? ¿Qué número abre, mami? Rápido, rápido. Dame, Bri. Dale, Bri, dale, dime un número. A ver. ¿La cuál? La 13. La 13. La 13. Voy con la 13. Voy con la 13. Bri, dale, hay 1.200 dólares hoy. Sí que esto está. ¡Uy! ¡Uy! 1.200 dólares. ¡Y! 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 ¡No! No es la 13. Voy con mi amiga Janet. Bri, no te vayas, que voy contigo ella misma. Janet. Vamos, vamos. Janet, cierto o falso. La flor de amapola tiene un gran parecido a la flor de maga. Se parecen. ¿Eso es cierto o falso? Le puedes preguntarle a tu esposo. ¿Cómo? ¿Cómo fue? La flor de amapola tiene un parecido a la flor de maga, que se parecen. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. Y es cierto. Muy bien, Janet. Janet, escúchame. La llave número cuatro. Yo la voy a sacar porque esta llave no es. Janet, hay 1.200. ¿Dónde está la llave, Janet? ¿Está ahí? Mira bien, mira bien. Dime, Julio. Dime la ocho. La tres. La tres. Vamos a abrir para mi amiga. 1.200 dólares, señoras y señores. Y, 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 y. ¡Bri! ¡No! ¡No! ¡No es la tres! Le voy a dar una oportunidad una y una a cada uno. Bri, escúchame. Bri. Sí, te escucho. La llave número cinco. Yo la voy a sacar porque esta llave no es. Sí. Tú me dices, ¿cuál llave está ahí? Es. La diecisiete. La diecisiete. La diecisiete. Diecisiete. Esa es la de los chavos. Esta es la última oportunidad, Bri. Esa es la de los chavos. La diecisiete. Eso se la dijo el coqui. Vamos a ver. Y, 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 la diecisiete. Mil doscientos dólares. Y, 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 ¡no! No es la diecisiete. Vamos a ver, Janet. Janet. Última oportunidad, mi amor. ¿En dónde está la llave? La llave número uno. Esta no es. ¿En dónde está la llave por los mil doscientos dólares? Janet, última oportunidad. La ocho. La ocho. Sí. La ocho. Vamos a ver. La llave número ocho. Mil doscientos dólares en juego. Ay, Dios mío. ¡No! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! La llave era la doce. La llave era la doce. La llave era la doce. Eso significa que el miércoles hay mil cuatrocientos. Doscientos dólares. Gracias a Janet y gracias a Abril. Gracias por haber estado con nosotros. Mira, ya mismo, toda esta compra se va para alguien en Puerto Rico. Para una familia, para alguien en Puerto Rico que lo necesite. Gracias a nuestra buena gente de Selectos. Es una compra completa. Así que se la vamos a estar haciendo llegar nuestra buena gente de Selectos. Eso es ya mismo. Pero ahora, señoras y señores, encuentra el rojo. Gracias a nuestra buena gente de MMM. Mira, beneficiario de Medicare Advantage, tú te mereces el plan más completo. Únete a MMM, el que te da más. Escucha bien. Recibe tus OTC en tu casa. La cubierta dental más completa, bajo copagos, en lo que más necesitas y más servicios sin salir de tu casa. Exclusivo para afiliados como Receta a tu puerta y MMM a tu mesa. Así mismo es. ¿Y qué estás esperando? Únete hoy mismo a MMM 18336479555. ¡Caminamos juntos! Y tengo en línea telefónica ya a Doris. ¡Doris! ¡Hey! ¡Doris Esteves de Río Grande! ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo estás, Dori? ¡Bien! A mí María, Dori, pero tú estás más pintada que si fueras a bailar hoy. ¿Estás más linda? Porque la muchacha me dijo que me maquillara. Ah, que te pongas, si te pusieras bonita, claro, si vas a... En perifollá. Te va a ver todo el mundo, claro que sí. Doris, Doris, yo tengo, encuentra la roja, en cada línea hay una ficha roja. Por cada roja que tú encuentres, yo te voy a dar 20 dólares. Ajá. ¿Estás preparada? ¿Tú quieres, Dori, tú quieres que alguien de aquí te ayude? Mira. Adolfo. Tengo dos pichoncitos. Tengo a Raimundi, tengo a Félix, pero tengo a Raimundi por ahí, que le debemos dar otra oportunidad porque ya el Salmundi está... ¿Tú quieres que Salmundi te ayude, Doris? No, no, está salado. No, pues está bien. Dime... Dime con JC. JC, ahí está. El pichoncito, ahí está, el pichoncito. El pichoncito chiquito. ¿El qué? ¿El qué, Dori? El pichoncito chiquito. Ese es grande. Mira. Comenzamos contigo, Doris. ¿En dónde está la roja? ¿En el lado de JC, en mi lado o en el centro? ¿En el lado de JC? En el lado, tres, dos, uno. ¡Sí! Vamos bien, vamos bien. JC, ayúdame a mi amiga Doris. ¿En dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? Mi lado. En tu lado. Tres, dos, uno. ¡Sí! ¡Eso pichon! Esto va bien, esto va bien. Doris, mi amor, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado de JC, en mi lado o en el centro? En el centro. En el centro. ¿Dónde estaba? Estaba en mi lado, pero vamos bien, vamos bien. JC, ¿dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? Centro. En el centro. Tres, dos, uno. ¡No! Estaba en mi lado. Doris, ¿en dónde está la roja por 20 dólares? ¿En el lado de JC? ¿En mi lado o en el centro? En tu lado. En mi lado. Tres, dos, uno. ¡No! Estaba en el lado de JC. JC, ¿en dónde está la roja por 20 dólares adicionales? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? Vamos al centro. En el centro. Tres, dos, uno. ¡No! Empezamos bien, empezamos bien y ya esto. Dori, ¿en dónde está la roja por 20 dólares, mi amor? ¿En el lado de JC, en mi lado o en el centro? En tu lado. En mi lado, más. Ok. Tres, dos, uno. ¡Sí! ¡Eso! 20 pesitos, ¿no? Para que se vaya a comer langosta, que es lo que le gusta a Dori. ¡Wow! Dori, ¿te gustan las langostas? Me encantan. Mira, Doris. En donde... Le toca a JC. JC, ¿dónde está la roja para que mi amiga Dori se lleve 20 dólares más? En el lado tuyo, en mi lado o en el centro. Bueno, fallé en el centro, fallé acá. Vamos a tu lado. Acá. Si fallas esta, te bajas el puño ahí con Raymundín, que estás al lado. Si fallas esta... No, empezaste bien y ahora has fallado como 18. Dale, 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 dale. Tres, dos, uno. ¡Sí! Ahí está, JC. Oye. Dori, ¿en dónde está la roja, mi amor? En el lado de JC. En mi lado o en el centro. En el centro. En el centro. Tres, dos, uno. ¡No! ¡No! Estaba en el lado de JC. Doris, tú tienes 20, 40, 60, 80. Bueno. ¿Quieres jugar por 20 pesitos, Doris? ¿O quieres apostarlo todo? ¿Qué hago? ¿Lo apuesto todo? Está consultando ahí con Raymundo. Con Raymundo. ¿Podemos jugar ahora por 20 pesitos? Si quieres, para que hagas 100. Bueno, yo lo voy a jugar todo. ¡Brava! Doris, escúchame. Antes te tengo que explicar. El productor me está mirando serio aquí. El productor me está mirando serio. Y las reglas son las siguientes. Si tú me dices todo, es todo o nada. O sea, que vas a jugar todo el dinero por los 200 dólares. Pero si pierdes, pierdes todo. ¿Qué tú quieres hacer? ¿O quieres jugar por los 20 pesitos y te puede llevar hasta 100 dólares? Bueno, pues, juego por todo. ¡Ay! Si pierdo, pues perdí. ¡Ay! ¡Dori es brava! Eso es, eso es. ¡Va para adelante! Vamos por los 200. Vamos por los 200. Dori, ¿por todo o nada? ¡Por todo! Ok. Le voy a dar dos oportunidades. O sea, que vas a tener una oportunidad grande. Por chamay el productor. Productor, le vamos a dar una oportunidad. Le vamos a dar una oportunidad. Vamos a ver. Doris, ¿en dónde, en dónde está la roja? Por todo o nada. Y hoy sí, que me tienes que decir dónde está la roja. ¿En el lado de Jaycee? ¿En mi lado o en el centro? En el centro. En el centro. Ok. Jaycee, por 200 dólares. ¿En dónde está la roja? ¿En tu lado o en mi lado? No, hombre. Está alisando ahí. ¡Ale, pichón! Ya, al lado mío, al lado. ¿La del lado tuyo? Al lado mío. Ok. Y tú escogiste esta. ¿Dori escogió cuál? Dori escogió la del centro. La del centro. Doris, tú escogiste esta del centro. Si está la roja aquí, ganaste 200 dólares. Si no, verificamos la de Jaycee, que es para ti. 3, 2, 1. ¡No! Te queda una oportunidad. Te queda una oportunidad. Si está la roja aquí, te llevaste todo. Si no, perdiste todos los 200 dólares. El pichón dice que está aquí. 3, 2, 1. ¡200 dólares! ¡Se lo llevó Dori! ¡Se llevaste los 200 dólares ahorita! ¡Felicidades, Dori! ¡Dori, felicidades, mi amor! ¡Se llevó los 200 dólares! ¡No necesitaba, gracias! Gracias a ti. ¿Qué pasa, Proctor? ¡Me estoy poniendo bien de vuelta. Vamos a pausa. Gracias, pichón. ¡Gracias, pichón! ¡Vamos a pausa! ¡Ya no estamos en el lugar!